Y decirles que este es un momento muy particular, yo cuando tenía nada de ustedes no tuve esta oportunidad. Yo nunca, yo pasé por el secundario sin ver a un gobernador, estaba en posada, yo soy gobernador. Yo nunca había visto un presidente superior, nunca, esto es presidente de cámara, nunca, era una cosa lejanísima. Y esta movida de jueces de la escuela, es conceptualmente buenísima porque nos permite la cercanía. No sé si a alguien le gusta la banda Los Piojos o Sirio y Los Persas, no, no, no le gusta. No, 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 pero es una banda legendaria. Es una banda legendaria, eh, la música no tiene tiempo. No, y dice, 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 dice Los Piojos, de lejos no se ve, de lejos no se ve, de lejos no se ve. Se ve de cerca, se siente cuando se está cerca, se entiende los problemas cuando se está cerca. Y Oscar hizo recién, con mucha cercanía, una pieza oratoria lindarte, describiendo cómo es el comportamiento de los poderes. Los países que están cerca, los países que venían hasta acá, él es la persona más ocupada de esta provincia. Está más ocupada. Y se toma este tiempo para estar con la gente más importante de esta provincia, que son nuestros jóvenes. Son los más importantes que hay. Porque todo lo que uno puede hacer con la cierre y con la roja, uno lo hace en función de lo que se viene, que son básicamente ustedes. Que hoy tienen la oportunidad, que repito, yo no la tuve, de ser protagonistas en un momento. O sea, disfrútenlo, ¿sabes? Disfrútenlo, no es común. Y no es común en ninguna provincia que tenga los tres poderes sentaditos así, no existe. Y lo decía muy bien Oscar, que hay que trabajar en conjunto. Lo que pasa es que nosotros nos vigilamos también. Rosana es una amiga toda la vida, yo la quiero un montón. Oscar es un amigo de muchos años, a quien quiero un montón. Es un gran gobernador, muy, muy querido por los misioneros. Nos tenemos un gran afecto los tres, pero trabajamos en forma independiente. En forma conjunta, porque la persona, el sujeto sobre el cual vamos, son ustedes. Trabajamos para ustedes. Entonces, nos pueden trabajar separados, decía Oscar. Pero en forma independiente, yo no le digo a ella lo que tiene que hacer, porque me resta. No le digo a Oscar porque me resta. Pero si ella se porta mal, muy mal, uno le puede hacer juicio político. Si ella se porta mal, muy mal, este poder le puede hacer un jury. Le podemos echar. Y eso también nos vigilan a los diputados. Entonces, todos somos amigos, debemos trabajar juntos, pero de forma independiente. Nadie debe contaminar al otro. Y eso ocurre, no quiero decir solo en Misiones, pero a este nivel de confianza y a la vez de independencia, no ocurre, les aseguro, en ninguna provincia de Argentina. Y ese es un activo que tiene el pueblo de Misiones. Que sus poderes, las máximas referencias, yo soy el segundo, ellos son la primera referencia del poder judicial y el ejecutivo. Están hoy sentaditos, disfrutando de las miradas de nuestros jóvenes. Miren, les voy a contar una nota que les conté ayer. Ayer estuve en Campo Grande con Centro de Estudiantes Secundarios. Les dije, yo soy yo, era mi primera actividad social, gremial, fue ser Secretario General del CESO, Centro de Estudiantes Secundarios de la República. Ahí como que me gustó esto de servir a los demás, para ser útiles a los demás, voy a intentar serlo. Y les contaba una anécdota de un personaje picante de la historia universal que hizo una revolución en la República Popular China, hace 80 años. Yo de cara redonda, así, malo. Pero tenía algunas cuestiones bastante lúcidas. Y me disculpa a los penalistas que están acá. Y a este señor se le ocurre que los jueces penales, en esa China, a los años 60, debían tener 17 años. 17 años, jueces penales. Y las jueces penales debían tener 17 años. Y su lugar de acción no era un despacho, sino a la calle. Iban, se metían en los barrios, caminaban, judicializaban ahí en el momento, hacían juicio sumario. Y por qué de 17 años, nos preguntan. Porque esa es la edad, decía este señor, que le ha pedido Mao, decía, es la edad donde las personas no están corrobidas, no están corrompidas, están en estado de pureza absoluta para distinguir el bien del mal, lo justo del injusto. Les aseguro, ¿eh? Que nadie más que ustedes sabe lo que está bien y lo que está mal, lo que es justo y lo que es injusto. El tema es, si están en condición y con ganas de actuar para que esa justicia de justicia se repare. Ese es el guía de la cuestión. También es una invitación a participar, a ser protagonista de lo que se viene. Pero en el podercito de otro y yo, para cerrar, decirme una cosa previamente. El poder judicial no es un poder intachable. Como uno ve por la televisión, los jueces federales con todo respeto, como uno ve por la televisión, muchas cosas. Bueno, en Misiones tenemos un poder judicial buenísimo. Nadie puede señalar a ningún juez en esta provincia. A ninguno. Después podrán acertar los raros fallos, es cuestión del factor humano. Pero tenemos un gran poder judicial, y eso no es poca cosa. Tenemos un gobernador que se camina de arriba para abajo de una provincia de forma infatiable. Eso no es poca cosa. Y en la Cámara, acá estoy con un colegio diputado, se viene básicamente, como los equipos, no sé si alguien juega al fútbol o al hockey, donde hay capitanes. Los bloques nos juntamos, adentro somos 40, nos juntamos por afinidad de pensamiento, por ideología, por simpatía, por lo que fuere. Básicamente, si uno fue en la misma lista, hay un bloque que es el bloque oficialista, al cual yo pertenezco, y otros cuatro bloques, que es poco menos de la mitad, que son opositorios a nosotros. Y tenemos una relación muy respetuosa, muy respetuosa, muy cordial, nos dicen lo que no es todo bien, si contestamos lo que es que contestan. Pero, cada uno tiene un presidente de bloque, que es el capital. Ahora, antes que los papeles entren al recinto, donde se discuten todos los jueves, las leyes que después, él va a tener que cumplir. Y si alguien las discuple, ella la va a tener que meter preso. Van a las comisiones, son 13 comisiones que hay en la Cámara, que trabajan del lunes a jueves, toda la mañana, toda la tarde. En el Instituto de Estudia, se invita a la gente que ha sido un tema sobre la miel, se invita a los apicultores, si es sobre el ganado, se invita a los ganaderos, si es sobre salud, se invita a los médicos, a la gente de salud pública. Se discute en la comisión, se aprueba la comisión y recién después va el recinto. Es un proceso largo, cuando todo llega a discutirse en el recinto. Pero es un proceso trabajoso, lo que se ve, por ahí un poco lo que se ve, es el momento de la discusión parlamentaria. Pero detrás de eso hay mucho trabajo, y para mí el trabajo más importante de quien está regilando es caminarse a la provincia, transpirar la camiseta e ir, 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 ir al colono, ir al sindicato, ir a la escuela, ir a ver cómo están los caminos, qué cosas hay que mejorar, qué problemas hay que resolver. Hoy estuve recién con una reunión con productores, me tiraron muy buenas ideas y después te las comento acá sobre cosas que deba hacerse. Y todo eso es por escuchar. Creo que la mayor virtud que uno puede tener como persona, y es una modesta invitación que le hago, yo soy docente, es saber escuchar, ser muy humilde, ser muy humilde, saber siempre escucharlo, ser siempre respetuoso, y también rebelde. Se puede ser respetuoso y rebelde. Sin rebeldía no hay evolución, no hay progreso, no hay tecnología. Esto nace de actos de rebeldía. De gente que quería salir de cierta comodidad y empezó el tema de la tecnología móvil en los años 80. Pero mucha gente se resistía y qué te ocurra. Un acto de rebeldía sería largo y cortado, otro día se inquietan, hay una luz para mí, ¿dónde está? Hay una ex alumna mío acá de teoría de la comunicación que lo di cuando entrado. Es para dar una clase. Pero en síntesis, tres poderes, muy amistosos, nos queremos un montón, el Ejecutivo y el Judicial están en manos de personas extraordinarias, extraordinarias, y eso, repito, es un activo. La cercanía es un activo también de los misioneros y del poder político. El Intendente es una gran persona, bellísima persona, también cerca de la gente. Si no, no se puede hacer nada en la vida, ni siquiera la pareja, ni la amistad, ni el centro estudiante, no se puede estudiar. Un docente que está lejos y que uno entiende qué pasa con los alumnos, trabaja de docente, pero no es docente. El docente es que está cerquita del alumno, hay que enseguida dar la miradita que durmió mal o algo le está pasando. Eso es lo que intentamos hacer, creo, con la iniciativa que tuvo el Poder Judicial de la Trabajera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!